El Técnico de Boca El Técnico de Boca Porque se te seca y la pelota se te queda ahí parada Todo eso está bien, pero ¿y ahora qué hago con el achique? Y hay que achicar Achicar, achicar, achicar Cada vez que vienen de frente Damos el paso adelante Achicar, Carlos Achicar, achicar el arco Porque no van a cagar a goles Fundamental el tema, sabés, japonés, ¿no? No, pero yo llego a Pereira Que tiene los ancestros Ese es chino, es otra cosa Esto es una hilita, ¿me entendés? Ah, clase de capito Bueno, ya si empezamos así, Carlos Me está tomando el pelo, viejo Escuchá lo que te digo ¿Vamos reforzar bien el japonés? Escuchá, presta atención ¿Cómo se dice corte eléctrico en Japón? No Chinlú ¿Ves? Es fácil ¿Cómo se dice hombre pobre en Japón? Chinlú, chingá, chiná ¿Entendés? No la sabes llevar ¿Qué querés que...? ¿Sabés vos cómo se dice, por ejemplo, a ver ¿Sabés cómo se dice luna de miel en japonés? No Coito Coito Coito, ¿te gustó? ¿Te gustó? ¿Y si se quedan más días es coito, coito, coito?